La Torre se comió la Piedra de la Unidad, ¿verdad? Quería volver a volar. Sí, es una verdadera lástima. Bien, dime otra vez cómo supo Odín que íbamos a Jotunheim antes que nosotros mismos. Odín es extremadamente astuto, casi tan astuto como se cree. Y es un coleccionista de profecías. Si se trata del futuro, la agrega a su colección. Le ayuda a mostrarse como vidente, capaz de verlo todo y de saberlo todo. Pero claro, el objetivo es el control. Control del futuro, control de su destino. Controlaría cada reino de cada tierra en cada mundo, si pudiera. Busca eliminar cualquier resistencia potencial. Incluso, si nunca fuiste una amenaza, puede pensar que algún día lo llegarás a ser. Así que, no importa cómo lo supo antes que nosotros. Lo que importa es que tenías razón. Por fin llegamos a casa. Parece una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Hora de descansar. ¡Dormiré todo el invierno! Bien. Esto servirá. Duerme. Cuando tú vas, yo vengo. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¡Denis! ¡Denis! Atreus, ¿estás listo? Sí, pero... Tuve un sueño muy extraño. El finbulbeter llegaba a su fin. Y Thor venía por nosotros. ¡Aquí a la casa! Fue solo un sueño. Pero se sentía diferente. Parecía real. Parecía... El futuro. Nos preocuparemos por eso mañana. Hoy, aún nos quedan cosas por hacer. Ven. Bien. 2025. Lo deiencia. Lo de Dios. Bien. Bien. tämä tul. Sélo. Bien. Matt. Bien. Mi. Me 20. Vamos. Bien. 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 Esa теперь. Gracias.